¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fijaos qué ropa! ¡Madre mía, qué suerte tenemos! ¿Y sabéis qué? ¡Este cuento se va a hacer realidad! ¡Y yo voy a estar ahí! ¿Queréis estar vosotros conmigo? ¿Os gustaría acompañarme en este cuento? Pues será en un pueblecito de Málaga llamado Alameda. ¡Y tenéis que venir porque esto está súper, súper bonito y así podré conocerme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música